En el dulce de sandía se necesita solamente tres ingredientes, que son la cáscara de la sandía, el azúcar y el dulce de vainilla. En la cáscara de la sandía se le agrega el azúcar. En este caso le voy a poner una cucharada supera y la dejamos que hierva, que sigue hirviendo, hasta que se ponga blandita la cáscara. Se está poniendo en su punto, entonces procedemos ahí a poner la esencia de vainilla. Y le ponemos un poquito más de azúcar. La vainilla es que le da color, aroma. Miren, ya se pone un color bonito. Ya está comenzando a sacerse la miel. En este punto voy a necesitar un poquito de azúcar. Me gusta un poquito de quemada, así que la vamos a dejar un poquito más, que se queme, que se dure un poquito. Bueno, no es quemada quemada, sino que es un poquito más oscurita. Llegamos a nuestro punto final, la sandía así nos queda, bien brostizada. Bueno, no es por lo quemado, sino que es por la esencia de vainilla que le da mucho color. Y la mezclé con un poco de galletas de sal, para que ustedes sientan el sabor rico de lo sal y lo dulce. Y la mezclé con un poco de galletas de sal, para que ustedes sientan el sabor rico de lo sal y lo dulce. Y la mezclé con un poco de galletas de sal y lo dulce. Y la mezclé con un poco de galletas de sal y lo dulce. Y la mezclé con un poco de galletas de sal y lo dulce.